Dracodormiens nunquam titilandos, magos y brujas. Soy Kai47 y este es un vídeo especial, porque en él quiero contaros la verdad sobre Severus Snape. Y es que creo que Snape, quizá debido a las películas, es un personaje que le encanta a todo el mundo. Por lo que he podido ver, es el personaje favorito de mucha gente. Se le considera un gran héroe trágico, la gente se tatúa la palabra always pensando en él, hay quien dice incluso que Lily escogió mal porque Snape era mucho mejor que James y tendría que haberse casado con él en lugar de James, pero lo cierto es que, según los libros, Snape no era así. Nadie duda de que Snape fuera un mago muy habilidoso, ni que amara a Lily, ni que quisiera proteger a Harry, ni que fuera extraordinariamente valiente. Pero Snape también era una persona horrible, y en este vídeo os ilustraré con varios ejemplos de las novelas para que podáis entender por qué. Desde que Snape hizo su primera clase, en el octavo capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la verdad ya quedó patente en él. Nada más empezar la clase, al pasar lista, Snape se detuvo con Harry burlándose al decir que era su nueva celebridad cuando en realidad Harry era un niño humilde, famoso por algo que no había hecho y que no recordaba. A continuación Snape le hizo tres preguntas teóricas a Harry porque sí, no porque estuviera anotando cosas como en la película y que pareciera que no estuviera prestando atención, sino porque sí, solo para dejarla en evidencia delante de los demás. Preguntas que a no ser que te hubieras memorizado todo el libro antes de acudir al colegio, eran imposibles de responder. Y cuando Harry se quedó sin saber qué decir, Snape se burló diciendo que evidentemente la fama no lo es todo. El comportamiento de Snape fue tan absurdo que a pesar de que Hermione tenía la mano levantada pidiendo turno para responder, él la ignoró por completo. Luego le restó un punto a Harry por su descaro al decirle que podía preguntárselo a ella, y ya durante la clase empezaron una poción pero Neville mezcló mal los ingredientes y Snape directamente le insultó, además de acusar a Harry que ni siquiera estaba de pareja con Neville de no haberle avisado de la mezcla incorrecta a propósito para que se equivocara y restándole así otro punto a Gryffindor. En conclusión, esto solo fue una clase. Aquel primer día, Snape se demostró como un profesor muy injusto que odiaba a Harry por el simple prejuicio de que era físicamente parecido a su padre. El siguiente ejemplo que quiero poneros se encuentra en el noveno capítulo del tercer libro, cuando Draco Malfoy llegó en mitad de la clase de pociones con el brazo derecho en cabestrillo debido al ataque del hipogrifo, aunque en realidad era todo fingido porque ya estaba curado, y Snape le pidió que se sentara, algo insólito, porque si cualquier alumno de otra casa que no fuera Slytherin hubiera llegado tarde, Snape no lo habría mandado sentarse, sino que lo habría castigado a quedarse después de clase. A continuación, y como a Neville no le salía bien la poción que estaba haciendo ese día, Snape le dijo que al terminar la clase le darían de beber la poción a su sapo, con la intención de que la mascota de Neville muriera envenenada. Viendo la situación, Hermione ayudó a Neville para que la poción saliera bien y el sapo no muriera. A causa de lo cual, Snape se irritó tanto que restó cinco puntos a Gryffindor como castigo a Hermione por haber ayudado a Neville, y aquella misma tarde, cuando vio que Lupin iba a darle su primera clase, dijo delante de todos que a Neville no se le podía confiar ninguna tarea difícil, cuando no había ninguna necesidad de meterse con él, ya no solo en sus propias clases, sino delante de otros profesores. El siguiente ejemplo procede del noveno capítulo del tercer libro, cuando Snape sustituyó a Lupin porque se encontraba indispuesto, momento en que se quejó de que Lupin no había dejado ninguna información de qué temas habían estudiado. Y cuando los alumnos trataron de explicarle que habían estudiado los Bogarts, los gorros rojos, los capas, los Grindylows, y que ahora tocarían los Hinky Punks, Snape los hizo callar y les mandó a estudiar el último tema del libro de texto, que era el de los hombres lobo, con la esperanza de que así alguien descubriera que Lupin era un hombre lobo. Entonces preguntó si alguien sabía distinguir a los hombres lobo de los lobos auténticos, y Hermione levantó la mano, pero Snape la ignoró, como si no existiera, y se puso a criticar a todos los niños por no saber reconocer a un hombre lobo cuando ni siquiera era un tema que hubieran estudiado. Y cuando al final Hermione pidió por favor la palabra y empezó a decir las características con las que se distinguían, Snape la mandó a callar y restó. Cito textualmente, 5 puntos menos para Gryffindor por ser una sabelotodo insufrible. En otras palabras, Snape insultaba a sus alumnos a la cara. Él, con sus treinta y pico años, siendo un profesor de Hogwarts, insultaba a los niños de 13 años solo por saber responder a lo que había preguntado. Y más adelante, en el capítulo 18 de este mismo libro, volvió a hacerlo, llamando a Hermione Imbécil, a gritos, tan ofuscado que no quiso escuchar nada de lo que Lupin y Sirius trataban de contarle, simplemente por el rencor que les guardaba de cuando eran adolescentes. Para acabar con el tercer libro, en el capítulo 22 se nos cuenta que Snape, al día siguiente de escaparse Sirius, reveló a todos los de Slytherin que Lupin era un hombre lobo y que la noche anterior había andado suelto por los terrenos del colegio, por la sencilla razón de que el ministro Fudge al final, no le había dado la orden de Merlin que le había prometido por atrapar a Sirius. Y Snape lo quería pagar con alguien, así que lo pagó con Lupin. Además, el comportamiento de Snape hacia Harry cambió a peor. A Snape se le movía un músculo en la comisura de la boca cada vez que lo veía, se le crispaban los dedos como si deseara cerrarlos alrededor de su cuello porque creía que había intervenido en la liberación de Sirius, y Dumbledore tuvo que intervenir para que Snape no le suspendiera pociones injustamente. Pasamos al siguiente ejemplo, en el capítulo 18 del cuarto libro. Momento en el que Hermione trató de defender a Harry, Draco Malfoy la llamó sangre sucia, Harry sacó la varita y él y Draco se lanzaron cada uno un hechizo, pero el de Harry impactó en Goyle mientras que el de Draco impactó en Hermione. A Goyle empezaron a brotarle unos furúnculos grandes y feos, mientras que a Hermione sus dos incisivos superiores, que ya de por sí eran más grandes de lo normal, crecieron a una velocidad alarmante, pareciéndose cada vez más a un castor conforme los dientes alargados pasaban el labio inferior hacia la barbilla. Entonces llegó Snape y mandó a Goyle a la enfermería, pero cuando Ron le explicó lo que le había pasado a Hermione, enseñando que sus dientes ya le pasaban del cuello de la camisa, Snape la miró fríamente y dijo, no veo ninguna diferencia. Con eso Hermione se fue del pasillo llorando. Harry y Ron le gritaron a Snape, quien les quitó 50 puntos a Gryffindor y además les castigó. Como último ejemplo voy a poneros uno del duodécimo capítulo del quinto libro, cuando el mismo primer día de curso, en su primera clase, Snape vio que la poción que había hecho Harry no era perfecta porque se había olvidado de añadir un solo ingrediente, así que le dijo que no servía para nada, y desintegró la poción por completo, aprovechando para ponerle un cero directo, a pesar de que las pociones de Ron o Neville no eran mejores que la de Harry, y a pesar de que la de Harry era mucho mejor que la de Goyle, la cual, al entregar una muestra, el cristal estalló y le prendió fuego a su túnica, y ya de paso os informo que Snape no le dirigió ningún halago a Hermione, cuya poción era perfecta. Estos solo son algunos ejemplos que he querido poneros sacados textualmente de los libros de Harry Potter. Como os he dicho al principio, no estoy negando que Severus Snape fuera inteligente, habilidoso o valiente, pero quería haceros ver que, además de esto, también era una persona cruel, que insultaba o se mofaba de sus alumnos, que eran simples niños, un profesor de criterio siempre injusto que favorecía a los de Slytherin en detrimento de los demás, lleno de prejuicios que le impidieron ver que Harry no era como su padre, un racista que despreciaba a todos los sangre sucia excepto a Lily Evans, y quizá lo más importante, dada su profesión, era un profesor inepto, porque Harry, a quien Snape siempre dijo que era un inútil para las pociones, sacó un supera las expectativas en el timo de esa asignatura simplemente porque, como Snape no estaba presente, él se sintió mucho más relajado. Esta, en conjunto, es la verdad sobre Severus Snape. Gracias. 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 Gracias.